Te presentamos ETB Negocio Seguro, la plataforma de ciberseguridad y soporte técnico de tus equipos y dispositivos para tu negocio. Hemos diseñado un servicio de ciberseguridad avanzado para que cualquier empresa, negocio o profesional esté siempre protegido frente a riesgos y amenazas, sin necesidad de invertir en herramientas costosas ni personal especializado. Además, contará con un servicio de soporte para resolver cualquier incidencia o duda técnica que pueda surgir. ETB Negocio Seguro incluye en una única plataforma todo lo necesario para proteger tu información y dispositivos, con un conjunto de herramientas avanzadas de ciberseguridad y un soporte técnico experto. ETB Negocio Seguro es fácil de usar, con un panel de control intuitivo y sencillo. Completo, con todas las herramientas de protección y análisis que necesitas, como antivirus, alarmas y análisis de red, web y vulnerabilidades técnicas. Sin costo, ya que está incluido en tu servicio de Internet de ETB. Experto, dispones de un soporte tecnológico 24 horas, 365 días del año. Protege tu negocio con ETB Negocio Seguro, la plataforma de ciberseguridad y soporte técnico para tu negocio.